Les damos la bienvenida a la exhibición Utskawach diseñando nuestro bienestar. Esta es una muestra de más de 40 piezas que son alfombras y bordados elaborados a mano con elementos reciclados inspiradas en la idea del bienestar. Esta es una exhibición que ha sido preparada por más de 58 mujeres mayas artistas del altiplano guatemalteco, la Asociación Multicolores Guatemala que se enfoca en apoyar al desarrollo y transformación de mujeres mayas del altiplano en su proceso como artistas a través de programas de desarrollo económico, creativo, salud, bienestar y liderazgo y la Asociación ASADE Guatemala que se enfoca en ofrecer servicios de salud con un componente de respeto psicosocial, cultural y espiritual a comunidades mayas de Chimaltenango y otros departamentos en Guatemala. En el 2019 se lanzó el programa de salud y bienestar que dio paso a esta exhibición. En ese entonces se planificó que las artistas realizarían piezas de la técnica de ganchío y de bordado para apoyar su participación en el programa para poder acceder a servicios de salud para ellas y sus familias. En el 2019 ellas se reunieron para reflexionar sobre lo que significa el bienestar para ellas. En ese entonces una frase seguía repitiéndose a través de varias de ellas en los diferentes lenguajes mayas y esto era la frase Utskahuach que significa estamos bien. No solo Utskahuach que significa estoy bien, sino Utskahuach, estamos bien, en colectividad. Quisiera que ustedes también se tomen el tiempo mientras vemos algunas de estas ideas de bienestar para que ustedes piensen también qué significa el bienestar para ustedes y cuáles son algunas de las formas en que podemos apoyar el bienestar de nuestras comunidades. Ahora verán que los conceptos de bienestar varían dependiendo de cada una de las artistas. Muchas de ellas se enfocaron en cuestiones específicas sobre la protección del medio ambiente y la importancia de tener un ambiente sano para que nosotros estemos sanos y por lo tanto estemos bien. Algunas de ellas se enfocan más en cuestiones relacionadas con la familia. Esta por ejemplo es una representación de una boda a la que el artista asistió, una boda en su familia a la que ella le recordó la importancia de estar en familia pero también de seguir las tradiciones. Por otro lado esta pieza nos recuerda al maíz, es una oda al maíz y a la importancia de lo que significa el maíz tanto a nivel cultural, social, pero también la importancia que tiene en Guatemala para tener una buena salud. Quisiera mostrarles estas piezas, son un trío de las hermanas Churunel. Pueden ver que aquí las representaciones son de una mujer maya realizando sus tareas cotidianas. Tenemos un hombre granjero, un hombre que trabaja en el campo para brindarnos alimentos y tenemos esta pieza que nos recuerda una historia, una leyenda de su comunidad. La llegada de los españoles durante el tiempo de la conquista en el que varias mujeres sufrieron violencia y la historia nos cuenta que varias de estas mujeres decidieron huir a la montaña para escapar a esta violencia. Luego de esto cuando ellas fueron encontradas ellas tomaron la decisión colectivamente de lanzarse al vacío con tal de no seguir sufriendo esta violencia. Cuentan los abuelos que luego de esto los espíritus o las almas de ellas se convirtieron en pájaros y es por eso que las mujeres en Santiago Atitlán tienen pájaros en su bordado. Para este artista representar esta historia en el bienestar nos habla de la fuerza femenina, nos habla de la paz, nos habla de mucha fortaleza. Como les comentaba también esta muestra tiene piezas de bordado. Estas piezas de bordado realizadas también con materiales reciclados, por ejemplo tela reciclada y también tela teñida naturalmente para preservar el medio ambiente. Recordemos que las artistas que han realizado estas piezas son mujeres mayas que viven en contextos rurales, muchas veces también afectadas por machismo y limitaciones y esta artista nos recuerda la importancia de la relajación y tener un tiempo para nosotras mismas y es una representación de eso lo que nos recuerda que eso es importante para el bienestar. Esta pieza nos habla de la conservación del agua y nos habla de la conservación del agua desde el punto de vista que tenemos que tomar acciones concretas para el bienestar. Esta pieza nos habla del mercado y no solo como una obligación sino más bien como un momento social, un momento en el que podemos compartir con otras personas, hacer amigas. Muchas de las piezas también se enfocan en la recreación, un momento solas, un momento en familia. Otras piezas nos hablan de la conexión con nuestros animales, del respeto hacia la naturaleza, del respeto hacia los animales domésticos con los que compartimos, que muchas veces nos brindan alimentos, nos brindan sustentos. Esta otra por ejemplo se enfoca en la relación que podemos llegar a tener con nuestras mascotas y este es el gato Sherry, el gato de Concepción. Les comentaba anteriormente que estas piezas han sido elaboradas con materiales reciclados. Particularmente las alfombras están realizadas con piezas de tela reciclada. Estas son playeras u otro tipo de prendas que han sido desechadas y que las conocemos como paca en Guatemala. Son piezas de paca que ellas encuentran en su comunidad apoyando también a otras personas en su comunidad comprándole estas piezas para poder realizar estas obras. Me gustaría también hacer una pausa en esta pieza que nos recuerda la importancia de ser nosotras mismas, de estar contentas con quienes somos. A través de esta pieza el artista resalta diferentes elementos de su personalidad y de su cultura maya. Esta pieza representa el símbolo de nuestro programa de salud y bienestar y la particularidad de este programa es que se enfoca en ofrecer servicios no solo desde el punto de vista occidental, sino también toma en cuenta toda la parte psicosocial, cultural, espiritual, todas las creencias de las artistas y por supuesto su herencia cultural maya. Otras de las piezas están más enfocadas en pandemia. Por ejemplo, esta se enfoca en cómo se vivió la pandemia durante ese tiempo. Otra de ellas se enfoca en, por ejemplo, qué pasó cuando los seres humanos nos quedamos en casa y todos los animales pudieron salir. Otras de ellas se enfocan en cuestiones más prácticas como lo que es una nutrición sana. Otras de ellas se enfocan también en reconocer cada elemento que nos hace únicas, especiales. Como pueden ver, muchas de ellas se enfocan también en el medio ambiente y en la armonía que éste tiene en nuestras vidas. Muchas de estas piezas también se enfocan en la idea de tener oportunidades para desarrollarse personalmente, profesionalmente, económicamente, tener acceso a trabajo, un trabajo digno, un trabajo sano. Esta pieza también es muy importante porque nos cuenta una leyenda de los abuelos del artista, de Petronila Zed. Nos cuentan la historia de cómo los ancestros utilizaban el corazón de un colibrí para sanarse y la idea de ella a través de representar esa historia con esta alfombra, con esta imagen, es recordar ese aprendizaje, esa sabiduría, esa herencia cultural que tenemos en Guatemala que nos han dejado nuestros ancestros, ya que tienen mucha sabiduría y muchos elementos especiales para vivir en bienestar. Muchas de estas se enfocan en lo que es vivir en bienestar, con la familia, con nuestras comunidades, en colectividad, en pareja, por ejemplo también. Esta es sobre una pareja. Esta pieza, por un lado, nos muestra dónde se encuentran las artistas ubicadas, que se encuentran en cinco departamentos de Guatemala en el altiplano y es una representación de lo que significa nuestra comunidad. Y esta pieza, por el otro lado, que es del artista Yolanda Churunel, está inspirada en varios elementos. Esto se enfoca en recordar la utilización de nuestras manos para nuestra misma supervivencia, la colaboración con otras personas para poder salir adelante, la apreciación por nuestro entorno, por el medio ambiente, por el respeto a la utilización de recursos. Y les dejo con la propuesta de multicolores de ASADE y de estas más de 58 artistas que han elaborado estas piezas y nos han compartido su idea de bienestar. Y es que el bienestar se puede lograr a nivel colectivo, que cada uno de nosotros tiene la posibilidad y la responsabilidad de tomar acciones concretas en el día a día para alcanzar el bienestar, no sólo de nosotros mismos, sino de nuestras comunidades y de nuestras familias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.